Felices los sencillos, suyo es el reino Felices los que lloran, serán consolados Felices los humildes, Dios le dará la tierra Felices los que quieren hacer lo que Dios quiere Jesús subió al monte y se sentó Y nos dio palabras sabias Jesús subió al monte y se sentó Y nos mostró una vida nueva Felices los compasivos, recibirán compasión Los puros de corazón verán a Dios Los que trabajan para la paz, hijos de Dios los llamarán Y de los perseguidos es el reino de los cielos Jesús subió al monte y se sentó Y nos dio palabras sabias Jesús subió al monte y se sentó Y nos mostró una vida nueva Jesús subió al monte y se sentó Y nos dio palabras sabias Jesús subió al monte y se sentó Y nos mostró una vida nueva Jesús subió al monte y se sentó Jesús subió al monte y se sentó